La eliminatoria se ha terminado amigos, o bueno, casi, todavía queda un partido, ese Brasil-Argentina por el campeonato del universo, que ya dijeron que se va a jugar si o si, pero ya todo está definido, quienes van a ir al mundial, quien va al repechaje y quienes son los 5 que al final se quedaron con las manos vacías. Así como el primer lugar para Brasil, que no solamente se ha asegurado ya que no lo va a pasar nadie a si pierda con Argentina, sino que ha establecido un récord de puntos, 45, una cantidad a la que ninguna selección había llegado antes. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño recuento de lo que pasó en esta última fecha 18 y cómo quedó la tabla al final de todo. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo, cómo? ¡OneFootball! Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Una fecha donde todos los partidos se jugaron, como saben, a la misma hora, para evitar que sucedan estos supuestos pactos entre algunos equipos. Algunas malas lenguas decían que entre Chile y Uruguay por ahí podrían llegar a darse la mano, pero todos sabemos que muy en el fondo los uruguayos y los chilenos la mano no le quieren dar. Al contrario, algunos uruguayos me contaron que durante el partido se llegaron a escuchar algunos silbidos durante el himno de Uruguay, cosa que provocó todavía más a la selección. Y en este partido, Uruguay se llevó la victoria por 2 a 0 de visita. Dejando en claro algo, que la decisión de cambiar a Tavares por Diego Alonso ha sido, de lejos, la mejor decisión dirigencialmente tomada en toda esta eliminatoria. Cuatro partidos dirigió, ganó los cuatro. Diego Alonso quiere ganar todos, hasta los entrenamientos. Y obviamente este partido al final no iba a ser la excepción. Yo dudaba acerca de que realmente fueran a salir al 100% para ganar sí o sí, pero me sorprendió la intensidad con la que salieron a jugar de visita a pesar de que ya estaban clasificados. Y ojo, fue en un partido donde por ejemplo no jugó Facundo Pelistri, sino que salieron con una alineación un tanto diferente. Luis Suárez se quedó en la banca de suplentes, entró en el segundo tiempo para marcar un gol. Salen con Nico de la Cruz, Diego Rossi, Torreira, Coates. Muchos cambios en comparación al partido contra Perú donde sacaron el equipo, digamos, de gala. Mientras que Chile salía con las ganas de saber que tenía que ganar el partido sí o sí para tener alguna chance, pero que dependían 100% de que Perú no le gane a Paraguay. Al terminar el primer tiempo, ya toda la Condebol sabía que Perú estaba ganando 2-0, cosa que probablemente causó que los ánimos chilenos empezaran a bajar, ya que fue en ese segundo tiempo donde Uruguay les marca los dos goles. El regreso de Arturo Vidal al final no fue suficiente, y en lo que algunos llamaron ya, ahora sí, definitivamente, la despedida de la generación dorada chilena, termina con una nota bastante triste, y es que Chile va a tener que pasar un camino bastante largo para volver al Mundial. Van a tener que pasar sí o sí 12 años para que Chile pueda volver a tener la oportunidad de estar ahí. La última vez que Chile estuvo en el Mundial fue en el 2014, y va a tener que esperar hasta el 2026 para ver si ahí puede llegar. Un camino por el desierto. Colombia, por su lado, que era el otro equipo que también la quería pelear hasta el final, pero que dependían igual de que Perú no le gane a Paraguay, salieron a hacer su trabajo, ganar la Venezuela de visita para al menos terminar la eliminatoria con una victoria, pero todo el mundo sabe que esto no era suficiente. Terminó el partido, ganaron con un gol de James Rodríguez de penal al final del primer tiempo, un penal un poco raro porque Wilker Fariñez primero lo tapa, pero luego tiene que repetirse porque se adelantó, pero que no alcanzó. Y es que siendo sinceros, Colombia perdió la clasificación al Mundial en ese partido con Perú en Barranquilla. De haber ganado ese partido como lo venían ganando casi siempre en las últimas eliminatorias, ahora mismo estaríamos hablando de que Colombia esté en el Mundial y Perú esté eliminado. Esa victoria definió el destino de Colombia y el destino de Perú, y se van muy decepcionados sobre todo con el andar de Reinaldo Rueda que se va de la eliminatoria, como un entrenador que, para algunos, dejó a Chile sin Mundial y dejó a Colombia sin Mundial, a los dos en la misma eliminatoria. Yo no creo que es un mal entrenador, la verdad, simplemente creo que ha caído en los peores escenarios posibles, en el peor momento posible. Ahora los colombianos, obviamente, ya no lo quieren mantener más, creen algunos que necesitan entrenador extranjero, argentino como Pekerman, o probar algo diferente. James salió del partido diciendo que por la calidad de jugadores que tiene Colombia, es injusto que no puedan ir al Mundial, pero al final él sabe que es 100% responsabilidad de ellos. Claro, estaría genial ver en el Mundial a jugadores como Luis Díaz, Cuadrado, James, Falcao, para que se despide de la selección en grande, pero los propios colombianos saben que se han quedado fuera por su propia mano. Nadie les quitó la clasificación, ninguna polémica los dejó fuera, ni el TAS ni nada de eso. Fue simplemente por la falta de gol durante tantos partidos. Y si marcas muy pocos goles en los momentos decisivos y el equipo no se ve unido, es bien difícil llegar a la clasificación. Si Colombia vuelve a ser una familia como yo los veía en 2018-2014, yo creo que tranquilamente clasifican al siguiente Mundial. En este, se nota que no lo fueron. Ecuador contra Argentina, empate 1-1. Y Ecuador que en las últimas cuatro fechas se nota que ya se tiraron pues, un poquito a las vacaciones. No ganaron ninguno de los últimos cuatro partidos porque se sabían que ya estaban bastante cómodos en la tabla y clasificados directamente. Sin embargo, en este último descanso que se tomaron, se dejaron pasar en la tabla por Uruguay. Ecuador terminó cuarto y Uruguay terminó tercero. Y no fue un partido como ese Ecuador-Argentina que cerró la eliminatoria anterior. Aquí Ecuador salió con muchos de sus mejores jugadores. Incapié, Estupiñán, Gonzalo Plata, Grueso, Caicedo, Estrada, Angelito Mena se quedó en la banca, Ener Valencia también, pero salieron a plantarle buena cara a Argentina que es la otra selección invicta. De hecho, ya han pasado 31 partidos desde la última vez que Argentina perdió uno. Ese es un dato impresionante de la era de Scaloni. Y que significó este 1-1 también el primer gol de Julián Álvarez con la selección y para colmo con la 9 en la espalda. Ya que como no estaba Lautaro Martínez, alguien tenía que salir a hacer el trabajo de delantero centro y ahí fue donde apareció el chico de rear plate que dicen que se va a ir a jugar por una millonada de dólares a Europa y marcó su primer gol jugando al lado de Messi. Partido realmente peleado. Ecuador, a pesar de ya estar clasificado y Argentina también, se nota que en parte no querían arriesgarse tanto a que por ahí se les lesione algún jugador, pero tampoco querían regalarse. Metiendo muchas faltas a Ecuador también. Casi hasta diría que una de las cosas más interesantes que dejó esto fue el discurso que se mandó Gustavo Alfaro al final del partido, el entrenador de Ecuador, casi como mensaje presidencial, diciendo que esta generación ecuatoriana no es más que el inicio de un nuevo camino. Y tiene razón. Muchos son jugadores jovencísimos. Y promete que irán al Mundial a dejar el nombre Ecuador bien en alto. Ya casi Alfaro es un ecuatoriano más. Se nota que le ha agarrado mucho cariño al equipo y los ecuatorianos también lo quieren bastante a él. Yo personalmente me alegro muchísimo por él y por Ecuador. Creo que de lejos han sido el proyecto deportivo más serio que se ha visto en esta eliminatoria. Y obviamente la selección revelación. Hace algunos años yo no te diría que Ecuador terminaría muy por encima de Colombia para ir al Mundial. Estamos 2022 y precisamente eso pasó. A mí no me queda más que aplaudirles y reconocerles el gran trabajo que han hecho. Y que son de todas maneras un caso para imitar. Bolivia contra Brasil 4 a 0 goleando Brasil. Yo esperaba que por ahí siendo la altura tal vez Bolivia plante un poquito más de cara. César Farías ya sabiendo que su etapa como entrenador de Bolivia se terminó. Simplemente salió a hacer el partido por cumplir. Brasil mandando un autobús de línea de 5, 4 mediocampistas y volviendo a poner a Marcelo Martins a ver si por ahí marca un gol y asegura todavía más su posición como el goleador de la eliminatoria. Brasil casi sin meterle mucho esfuerzo. Jugando sin Neymar que bueno aprovechó para tirarse ya un poquito de vacaciones y no tener que irse a jugar hasta la altura. Probando a Anthony uno de los nuevos nombres brasileños que están apareciendo. Dicen que incluso está sonando para el Barça. Junto con Lucas Paquetá, Coutinho y Richarlison que fue el jugador del partido. Participando muy bien como delantero centro. No fue necesaria la participación tampoco de Vinicius. Y me sorprende que Dani Alves ya con 39 años haya aguantado tan bien los 90 minutos jugando a más de 3.600 metros de altura. Ese tipo tiene un físico increíble, es una máquina. Gana Brasil, llega a los 45 puntos y rompen un récord más posicionándose. Seleccionándose, ahora sí, inobjetablemente como la selección más dominante del camino a Qatar 2022. Aunque quién sabe lo que pase en ese Brasil-Argentina que todavía falta que se juegue. Que ya lo veremos únicamente por pura diversión. Y Perú, claro, derrotó a Paraguay 2-0. Gol de La Padula, gol de Yotun. El análisis completo lo tenemos subido en el canal. Pero en resumen les puedo decir que Gareca demostró que ha cerrado una brecha que hace algunos años parecía infranqueable para Perú, que nos tenían en los últimos puestos de la tabla. Y ahora podemos decir que al menos peleamos por estar a la mitad. Con más o menos suerte, pero sacando adelante partidos que antes no se ganaban. Y que ahora sí, oficialmente podemos decir que Perú es el equipo que representará cuando vuelven el repechaje. Y así es como quedó la tabla al final. Primero 5 clasificados. Brasil, Argentina, Uruguay, los 3 grandes. Ecuador y Perú. Las dos sorpresas. También sorpresas los 5 de abajo, los eliminados. Colombia y Chile. Que en mundiales anteriores nos habíamos ya acostumbrado a verlos ahí. Y que se despiden de buena parte de sus grandes generaciones futbolistas. Más abajo Paraguay, Bolivia y Venezuela. Equipos que ya tienen la cabeza puesta en el 2026. Ese es el objetivo.